Esa es la información, sí. ¿Por qué la posición? ¿Por qué la confusión? Porque el comunicado anterior lo hizo la gente de Nicolás Pose y en el gobierno ahora hay como la última bronca con Pose porque se mandó solo haciendo ese comunicado. ¡Ey, inédito! ¿Está bien? Se entiende la confusión. Lo único que le faltaba a Pose es explicar por qué. Exacto, perfecto, eso. De acuerdo a la información que tengo es lo que estás diciendo vos. Pablo, se mandó solo Pose. Pose hizo ese comunicado y generó la confusión. Acá esta noche debería haber habido una sola comunicación, la que acabamos de leer. Es esta. Y fíjate que notable, el ministro de Economía, Luis Caputo, inmediatamente retuitea en su cuenta oficial el comunicado de la Oficina de la Presidencia de la Nación. ¡Oh, claro! El otro, yo diría, es el fake. Este es el verdadero, el otro... Sí, el limpio. Lo que acabamos de leer, el oficial se fue pose del gobierno, lo empujaron a que se vaya, presentó la renuncia, la jefatura de gabinete absorbe el Ministerio del Interior y jefe de gabinete y ministro del Interior va a ser Guillermo Franco. El secretario del Interior va a ser el segundo actual de Franco. En la jerga periodística, Franco asume la figura de un superministro, un jefe de gabinete con mayor volumen político, que es lo que le está diciendo la... Esto lo escuché ya, te acordás, volumen político. Es un clásico de la política. Pero evidentemente hay un reconocimiento a Franco, lo dijimos el primer día, el más político de todos los ministros, el más clásico en el ejercicio de la política que tiene el gabinete y de alguna manera el más eficaz, porque él tuvo que tratar de surcir todo lo que el gobierno rompía en la primera parte. Quiero corregir y después pasemos el limpio a todo. Me acaba de escribir el ministro de Economía, Caputo, dice, yo no retuiteé nada, Luis, es una cuenta fake mía, perdón, pensé que era... Pará, porque me lo enviaron a mi WhatsApp, ¿no? Digo, el señor que tiene la cuenta fake de Caputo tiene también mi WhatsApp, lo que no es ningún problema. Pará, pasamos el limpio. Sí, vuelvo. Guillermo Franco va a ser jefe de gabinete y ministro del Interior. Va a ocupar los dos cargos, el Ministerio del Interior se degrada a secretaría, queda bajo el ámbito de la jefatura de gabinete y Catalán ocupará ese cargo, es un hombre de máxima confianza de Guillermo Franco. Pose presentó y la renuncia, lo conminaron a que la presente, estoy hablando de una persona muy importante del gobierno, muy importante del gobierno, y me dice, explícame esto, le digo, ¿cómo es esto? Es el último desvarío de la salida de Pose, el comunicado anterior. Es decir, Pose no se va por la puerta grande, se va por la ventana. Quien está diciendo que va a ocupar un cargo es Pose, no el gobierno. ¿Está bien? Hacia adelante, debuta mañana Guillermo Franco como jefe de gabinete con una reunión con senadores. Mañana Guillermo Franco debuta como superministro en una reunión con senadores. ¿Qué se le agrega? Franco era el que tenía la relación, la voz cantante, y la relación política con todos los gobernadores, el que negoció la ley bases, el que se juntó con diputados y senadores. Entonces, ¿ahora qué asume, qué suma y suma la coordinación general de todo el gabinete? ¿Puedo agregar algo? Que yo lo consulté a mi fuente ayer, muy cercano al presidente de la Nación. Pregunté, ¿se va Pose? Sí, se va Pose. ¿Cuándo se va? De acuerdo a los acontecimientos y la velocidad que tenga. La velocidad ha sido vertiginosa, ¿eh? Ahora, luego, si se va Pose, se van toda la gente a la que trajo Pose, incluido el titular de la agencia de inteligencia, el señor Silvestre... ¿Cómo se llama? Síboli. Síboli, Silvestre y Síboli. Bueno, se debería ir toda la gente que trajo Pose. Y esto implica que se vayan muchas de las personas a las que Pose designó y que formaban parte de un gobierno anterior. Por ejemplo, un ejemplo, el señor Luque, ferrocarriles argentino, y todo lo que ya sabemos de todo el lío que se armó, nosotros creemos que sí, nosotros entendemos que sí. Cuidado, porque esto puede traer repercusiones e impacto mucho más importante de lo que muestra este comunicado, ¿no? Sí, Luis, todas las empresas públicas que hoy están bajo la órbita de Pose, hoy, ahora, siguen en el mismo lugar, nada más que van a quedar debajo de la órbita de francos. Es un tema que ha generado gran revuelo junto con el otro que vos contaste. La última gota que rebalzó el vaso en la situación de Pose con el gobierno es autos misteriosos persiguiendo a funcionarios de primera y segunda línea del gobierno. Conversaciones que alguien puede haber escuchado de funcionarios muy importantes del gobierno. A ver, a ver, a ver, lo traducamos. ¿Espió a sus pares Nicolás Pose? ¿Mandó a espiar a los propios funcionarios y ministros del presidente Milley? Es lo que se sospecha. Sí, no hay evidencias. Pregunto, 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 ¿por qué se va a Pose? ¿Por eso se va por la falta de gestión a la hora de nombrar a la gente? Por ambas. ¿Se va por haberle puesto mayores obstáculos a cualquiera que ingresara, que viniera del lado del PRO, que a tener una vista mucho más flexible para dejar a funcionarios del anterior gobierno? Sí, se va por todo eso. ¿Vos me respondés? Se va por todo eso. Precisiones. Hubo dos ministros que le dijeron al presidente, creemos que nos están espiando. Sí. Más precisiones. Cuello de botella. ¿Santra Pitovero? No lo sé. Dos ministros. Ok. Leila, ¿hay algo que se pueda decir? No, no. No. Bueno. Luego, cuello de botella, sí. Quedaban en un cuello de botella y las retenía Pose. Le estaba erosionando la relación de Milley con Macri. Porque Macri hablaba con Milley, le sugería nombres y políticas, le decía, habla con Pose que él te va a escuchar, y después volvía y no pasaba nada. Hasta que Macri le dijo a Milley, Javier, esposo sos vos. Y Javier le dijo, presidente, le dijo, le dice presidente, el presidente Milley le dice presidente a Macri. Le dice, no, presidente, nosotros tenemos la voluntad de confluir. Esto también hizo ruido. Lucas, ¿pudo haber sido ese ruido motivo de salida de Pose? O también la implementación de algunas políticas que se anuncian y no se terminan ejecutando. No, claramente, como lo dice el comunicado de la propia jefatura, hubo diferencias de criterio respecto a las expectativas que el presidente tenía sobre el jefe de gabinete. Es una salida conflictiva, sin lugar a dudas. Dos comunicados, es una comunicación desorganizada del cambio. Y además, desautoriza el propio presidente que había dicho que estos cambios iban a producirse una vez sancionada la ley base. Y me parece que es la confirmación de algo que ya estaba implícito en el discurso del sábado de Milley. Porque el propio oficialismo impulsó la idea de que fue un discurso dialoguista o de convocatoria al diálogo. Bueno, Guillermo Franco, como jefe de gabinete, es la confirmación de esta postura de gobierno. E impuso su línea política, que es la de no pelearse ni de insultar a los opositores. Hay una concatenación de malas decisiones de Pose, evaluadas por el gobierno, que comienzan con aquel ya famoso decreto de Semana Santa, en el cual el presidente firma el aumento de sueldo para todos los funcionarios. Una persona de Pose le hace firmar eso, al mes salió eyectada. Ahí se rompió la confianza entre el presidente y Nicolás Pose. Y después vino la concatenación de cosas que las explicó y las enumeró muy bien Pablo. Es un cúmulo de todo. Y lo que conté por último, y esto que tanto se habló desde el viernes, esta situación vidriosa, es la que terminó de rebalsar el vaso. Es la gota que rebalsó el vaso. Yo no creo que Pose ocupe un lugar importante en la próxima etapa del gobierno en virtud de todo esto que está sucediendo. Ejecutivo no. Por lo pronto vamos a tener un jefe de gabinete que habla. Claro. Y además que se vincula con el Congreso, que es muy importante. ¿Qué habla? Que habla, que da una conferencia. Dale que quiero volver a... Hay un dato importante. El tema de las empresas públicas, es muy importante esto. Muy importante. El tema de las empresas públicas, hoy quedan para Franco, pero se va a evaluar con el correo de los días qué es lo que va a suceder. Porque hay una mega estructura detrás de Pose. Sí, claro, claro. Petovelo y Pose tienen las dos estructuras más grandes. Más importantes. Más importantes. Bueno, de nuevo, hablando de Petovelo, estamos, por si vos recientes sumas, con Leila Yanni, subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano. ¿Por qué? Porque hoy la discusión del día, además de lo de Pose, es comedores sí, comedores no. Se guardan la comida. ¿Qué es lo que hacen con la comida? Evidentemente, acaba de decir Leila Yanni, no se guardan la comida. ¿Y cómo sigue esto? ¿Qué le van a responder al juez Casanelo cuando le dicen, doctora Yanni, tiene 72 horas para responder cuál es el plan, a quiénes le van a dar la comida, a qué comedores y cuál va a ser la trazabilidad de esa distribución? Sí, y su inmediata ejecución, ordenó también. Ah, su inmediata ejecución. Plan para desarrollar la distribución de esos alimentos y su inmediata ejecución. Pero eso es lo que no podría, de acuerdo al derecho público. Bueno, nosotros hoy apelamos, Luis, esta resolución judicial basada fundamentalmente en la división de poderes y en que es una cuestión política no judiciable. El juez no puede decirle al Ejecutivo cómo ejecutar una política pública ni cómo desarrollarla. Hay que ser bien claros en eso. En esta oportunidad, Casanelo, la verdad que nos llama poderosamente la atención, como el mismo día, cita indagatoria a Beviloni y a todos estos personajes afines a esta persona y nos clava este oficio digitado por Paloma Ochoa y Juan Grabois afuera. ¿Le puedo hacer una pregunta política a la doctora Yanni? ¿Usted fue funcionaria del anterior gobierno? Yo me inicié en el Estado, arranqué en la gestión estatal en el 2012. Arranqué cuando estaba cursando abogacía, recibí de abogada, estuve en diferentes organismos públicos, fui funcionaria en distintos cargos y en distintas gestiones. También durante Macri, en el gobierno de Macri. En el gobierno de Macri. En el gobierno de Cristina, no fui funcionaria. Bueno, en el gobierno de Alberto Cristina, en tanto caso. Pero usted, su afición política, su distancia política... Yo no soy kirchnerista. Usted no es kirchnerista. No soy kirchnerista, no fui ni voy a hacer... Sí, se difundió eso, como una de las tantas operaciones que nos suelen hacer a las mujeres, como las que le hicieron a la ministra Petro. Por eso se la estoy preguntando. Pero que decían que era de la cámpora, ¿no? Sí, claro. Y no fui de la cámpora, no soy de la cámpora. Perdón, no hay ningún delito al ser de la cámpora. No, no, no. Lo que quede claro, por Dios. Lo que quiero preguntarle es por qué la relación. En el anterior gobierno, el de Alberto Fernández, ¿en qué área estuvo usted? Yo estuve como coordinadora de infraestructura en el ANSES y después al finalizar, a partir del año 2022 y 2023, como directora de proyectos ambientales en el Ministerio de Ambiente. ¿Por qué le pregunto? Porque usted es muy crítica, justamente, de la política social, ¿no? Digamos, no estaba en su área. Digo, para ser consecuente y coherente con lo que hoy está representando usted. Quiero hacer una última pregunta porque Esteban tiene información de último momento vinculado con el tema POSE y lo que está pasando en el gabinete. Una última pregunta por mi parte, doctora Gianni. Usted hizo 14 denuncias penales. 18. 18. ¿Recuerda cuáles son las más espectaculares? 18 junto al equipo de la Brigada Anticorrupción que creamos por orden de la Ministra Petobelo y el Presidente Javier Milen. Que vamos semana a semana un equipo de 10 penalistas a instalarlos en los pisos de los distintos ministerios. Promedio, unas denuncias por semana. ¿Cuáles son las más escandalosas? Las más escandalosas, bueno, tenés la de los guardapolvos. Luis Gazulla fue una de las que primero informó. Luis Gazulla ha hecho una investigación excelente. Es una causa que está avanzando. No está avanzando mucho en la justicia. No, está avanzando. La tiene el doctor Rívolo. Está avanzando. Se le dio intervención a la policía, a la división de la Policía Federal Antilavado. ¿Por qué? Porque más allá de que acá en esta causa de los guardapolvos están los guardapolvos, los entregaron, no los entregaron, lo que estamos probando es que las cooperativas, tanto las que conveniaban con Desarrollo Social como las que estaban esperando en la calle, la va a banguita, permanentemente. ¿Vapa? ¿La va a banguita? Sí, la va a banguita. La va a banguita. Fuerte, sí. ¿Te acordás que tenía una factura? La cooperativa recibía dinero de Desarrollo Social para hacer guardapolvos. Se daba media vuelta y la cooperativa que estaba en la calle esperando la subcontrataba para que haga guardapolvos. Doctora, muchísimas gracias. ¿Tenés información de último momento? No, no, no. Está bien que mañana Guillermo Franco debuta como superministro en una reunión con senadores. El presidente está viajando. Y si la palabra es crisis o cambios, los dos cambios importantes se dieron con el presidente de viaje. La ley de bases, ¿te acordás? En Israel y ahora en Estados Unidos previo una reunión con Mark Zuckerberg. La ley de bases está match point, ¿no? Con un voto para uno y un voto para otro y puede salir para cualquier lado, ¿no? ¿Qué te dicen? El gobierno confía en que tiene los votos para la aprobación en general más allá de lo que diga el dictamen ahora. Ahora, como corolario de esto, hoy tenemos una renuncia, dos comunicados. La última grande prolijidad de pose, si es atribuible a él, ha sido irse del gobierno con un conflicto comunicacional. Muy bien. Déjame que use unos segundos solamente para felicitar a Luis Gazulla la nota que le hizo a Melody, la víctima de abuso sexual simple según la justicia. Está procesado por eso, Espinosa. De nuevo, te voy a felicitar públicamente, no tenemos más tiempo de desarrollar, pero... Mañana lo denuncian penalmente a Fernando Espinosa por malversación de fondos públicos. Es una bomba. Mañana lo denuncian por malversación de fondos públicos, incumplimiento de deberes y administración fraudulenta. ¿Por qué? Porque en la causa está demostrado que utilizó los custodios y recursos de la matanza para ir a ver a su secretaria personal.